¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ya estoy aquí de nuevo, os acabo de grabar este look que llevo Ya lo tenéis subido al canal, así que os dejo el link por aquí arriba Pero lo que voy a hacer en este vídeo de hoy es todo lo contrario Hoy os traigo mi vídeo de mi rutina facial especial Noche de mimitos extra, no sé muy bien cómo llamarlo Pero hace unas semanas os comenté que suelo hacer esto una vez a la semana Me hago una rutina facial más especial, incluyendo mascarillas y esas cositas Y os pregunté si queríais verlo en vídeo y me dijisteis que sí Así que eso es lo que os traigo hoy Así que voy a desmaquillarme, voy a ponerme cómoda y empezamos Bueno, pues aquí estoy ya, como veis, completamente desmaquillada Con el pijama puesto y por supuesto con la cinta en la cabeza Porque ya sabemos que si vamos a hablar de tema rutina facial en Youtube Tenemos que ponernos una cinta en la cabeza Y bueno, me he puesto esta de The Brush Tools que me enviaron en Maquillalia En el paquetito este tan guay que os enseñé en el último vídeo de recibidos Y bueno, como os digo, ya voy desmaquillada Desmaquillada solo y exclusivamente Es decir, no me he hecho la limpieza ni nada Que es lo que voy a hacer ahora aquí con vosotros Si queréis ver como me desmaquillo, os dejo por aquí arriba el link directo a mi último vídeo de rutina facial Donde hago los pasos exactamente igual que me los he hecho hoy, ¿vale? Sigo esa rutina de desmaquillado desde hace muchísimo tiempo Así que eso, os lo dejo para que elcheis un vistacito Y así hacemos este vídeo un poquito más corto Y bueno, es el momento de limpiarme el rostro tras el desmaquillado Y como hoy es un día de limpieza profunda, hidratación profunda y mimitos varios Voy a utilizar el jabón negro de limpieza profunda de la marca Natura Siberica Que sabéis que hace ya un par de añitos o así, estuvo super on fire Y parece que ya la gente lo ha olvidado Pero yo lo sigo utilizando en mis días de rutina Y bueno, es este jabón, mirad, todavía me queda un montón aunque está super usado Es este jabón que viene así en un formato sólido Y lo que tenemos que hacer es que con su propia esponjita Que la tengo aquí a remojo A ver, un segundín, que la escurra bien Con su propia esponjita, o bueno, con otra que tengamos Ir cogiendo el producto y dándonoslo en el rostro Es un jabón limpiador En su día, mucha gente, yo también, creo recordar Comentamos que también se puede utilizar a modo de mascarilla Y bueno, desde la marca yo leí que ellos no la recomendaban de mascarilla y demás Pero que bueno, que si la gente la utilizaba y le iba bien Pues eso que se llevaban, vamos Y bueno, lo único es que se va secando Es un poco así como de arcilla o algo así, no sé muy bien Y tú te lo vas poniendo Pero si no utilizas la esponja mojada se seca, ¿vale? Porque es que aquí está seco Y bueno, como veis me lo voy a dar por todo También un poco por el cuello Parece que vengo de la mina Y una vez que ya lo tengo puesto por todo el rostro Voy a utilizar mi Foreo Luna Mini 2 Para limpiar aún más en profundidad Voy a humedecerlo un poquito también, ¿vale? Porque, sobre todo, porque esto se va secando Y voy dándole y voy a ir limpiándome bien Ya sabéis que el Foreo va por zonas Cuando para un momento la vibración es el momento de cambiar de zona Primer cambio Siguiente cambio Bueno, y así por todo Y listo Apago el Foreo Voy a enjuagarme bien la cara Me la seco con papelito Que ya sabéis que yo siempre, siempre, siempre me seco la cara con papel Y el siguiente paso que hago es la exfoliación Y bueno, como sabéis estoy utilizando desde que me llegó Este exfoliante facial de limón de la marca Andalou Naturals Que me tiene completamente enamorada De verdad, enamorada Llevo la piel un poquito mojada Creo que lo podéis ver Me la he humedecido Y bueno, este es el exfoliante Tiene una textura con microgránulos de azúcar Pero que tiene un montón Me encanta Y he cogido una espatulita Para coger un poco de producto ¿Vale? Así más o menos Y vamos a ir exfoliando Es súper densito Súper densito Pero luego en la piel húmeda, como os digo Funciona súper bien Wow, es que es brutal De verdad Rasca que no veas La verdad es que me encanta Pero lo recomiendo para una vez a la semana O así, ¿eh? Más, ¿no? Porque es que rasca demasiado Te deja la piel nueva Se me pone la cara hasta rojita y todo Pero es que wow Merece la pena Y una vez que ya lo tengo así Bien masajeadito por todo De nuevo Al lavabo a retirarlo con agua Voy a comenzar ahora con las mascarillas Y lo primero que voy a utilizar Son estos parches Para la zona del contorno de los ojos Son de Primark Y tengo que deciros Que me súper encantan O sea Los compré por curiosidad Porque costaban Un euro con cincuenta Y tiene quince pares Quince pares Y he alucinado con ellos He alucinado Voy a sacarlos Que cuesta un poquito Porque además Es que Aparte de que lo cierro muy muy bien Para que no se sequen Porque es que vienen los quince pares Aquí dentro impregnados Y en cuanto te lo dejes abierto O algo Se secan Y no puedo abrirlo ahora mismo Pues eso Además Es un poquito difícil de sacarlos Porque vienen todos en plan así Al montón Entonces tienes que Separarlos con cuidadito Bueno Voy a ello Bueno pues ya tengo dos aquí Así que lo que voy a hacer Es ponérmelos En la zona Del contorno de los ojos Vienen tan impregnaditos Que la verdad es que Se pegan enseguida Sin problema Y me gustan un montón Siento que Hidratan súper bien la zona La alisan un poquito Y me gusta mucho ¿Por qué no? Ahora va a ser un poquito Más difícil de hablar Porque no quiero gesticular mucho Para que no se me muevan En exceso Y bueno Deciros que me voy a aplicar Una mascarilla Tipo arcilla Más limpiadora Y demás Y ahora mismo La única que tengo abierta Y que no es esfoliante No sé por qué Tengo como cuatro mascarillas abiertas De arcillas Y todas llevan Gránulos esfoliantes Pero como ya me acabo De esfoliar Fuertemente No veo necesario Ponerme una mascarilla esfoliante Así que voy a utilizar esta Que es la azul De la línea de arcillas puras De L'Oreal Esta es la de algas marinas Que es Bueno Que lo que ayuda Es con las imperfecciones A limpiar la piel Los puntos negros A calmar granitos Y demás Así que bueno No me viene mal tampoco Aunque yo ahora mismo No tenga muy mal la piel Pero no me viene nada mal Y bueno Esta sí que me la voy a aplicar Con pincel Más que nada Por no meter los dedos Dentro del tarro Y bueno Pues voy poniéndome Por todo el rostro Y como sabéis Las mascarillas Sobre todo Las de este tipo Nunca hay que aplicarlas En la zona de alrededor De los ojos Por eso me permito El ponerme los parches Y así Los 15-20 minutos De las mascarillas Son también los 15-20 minutos De los parches De los ojos Y ambas cosas Van haciendo efecto A la vez Y bueno Así de esta guisa Me voy al sofá 15-20 minutitos Aproximadamente Y enseguida vuelvo Bueno chiquis Que no puedo Hablar mucho Porque esto está Super seco Ya han pasado Los 20 minutos Así que voy a retirarme En primer lugar Los parchecitos De los ojos Ay que bien Me encanta De verdad Me encanta Es que todavía Están impregnados Y voy a retirarme Esto al lavabo Con una esponjita Vegetal Ya sabéis Que yo siempre Me quito las mascarillas Así Mojando la esponjita Y poco a poco Por todo Bueno Ahora si Ya tengo la piel Completamente limpia Limpisísima Y lo que vamos a hacer Es empezar a darle Un chute de hidratación Y voy a comenzar Aplicándome Una mascarilla La verdad Es que suelo Variar bastante Porque sabéis Que tengo muchas Muchas de las mascarillas Son monodosis Y en función De lo que me dé El día Pues elijo Una u otra Y bueno Hoy voy a probar Aquí con vosotros Esta de aquí De manteca de carité De Juan Jisoo Que nunca lo diré bien Juan Jisoo Esta de aquí Que visteis también En mi vídeo De recibidos Y bueno La manteca de carité Sabéis que es Súper hidratante Súper nutritiva Y bueno En principio Pues para mi tipo de piel De hecho aquí pone For dry skin Es decir Para pieles secas Pues no es especialmente Indicada Pero como hoy Es un día De chute Súper limpieza Y súper hidratación Y me acabo de poner Una mascarilla De arcilla Que resecan un poco más Y demás No creo que tenga problema Así que bueno Vamos a ver La voy a mover bien De todas maneras Tengo la sensación De que tiene que venir Súper impregnada Porque está como Súper gordito Esto Y vamos a abrirla A ver Wow Que si viene impregnada Madre mía de mi vida Vamos a ver Que no la voy a liar Wow Por dentro está Como lleno De producto ¿Veis? Que barbaridad Y vamos a abrirla Bien Wow Es exagerado Como viene esto Bueno Pues aquí la tengo Ya completamente abierta Más o menos Pero bueno Ahora me la preparo Voy a ir poniéndomela A ver Esto ya se me ha rugado Para donde no debe Oye Es una ingeniería Esto eh De las Mascarillas Esta la verdad Es que viene Con todos los cortecitos Para que te la puedas Amoldar A tu rostro Eso está muy bien Y claro Viene tan sumamente Empapada Que se pega Perfectamente A la cara Huele Súper bien De verdad Pero Súper bien Y bueno Ahora sí Ahora sí Que no me puedo Mover nada Me la dejo Puesta Pone Entre Bueno Lo pone en coreano Pero yo intuyo Que son 15 minutos Sí Bueno Luego lo pone en inglés Perdón Pone stay 15 minutes Así que 15 minutes La vamos a tener Puestecita Y luego La retiro Ya han pasado Los 15 minutos Y tengo que decir Que esto sigue empapado Y yo estoy helada Pero me la voy a quitar Ya Es que Está súper pegada De tan empapada Que está Qué barbaridad Aquí queda Un mogollón de producto Voy a darme unos toquecitos Por todo Para repartirlo bien A modo de serum Y estaba pensando ahora Mientras la llevaba puesta Que lo mismo No voy Ni a necesitar Crema hidratante Hoy Porque esto es una barbaridad De verdad Es increíblemente Hidratante Así que Para pieles secas Como efectivamente Es para El tipo de piel Que está indicada Os va a ir Fenomenal De verdad Pero Fenomenal Y el producto Que queda aquí dentro Porque aquí dentro Queda un montón de producto Me lo voy a poner En las manos Así que Nada chiquis Voy a Bueno A dejar que esto Se absorba bien Y demás Y ya justo Antes de acostarme Pues terminamos Los pasos Bueno chiquis Pues ya es la hora De dormir De hecho Es súper tarde Se me ha hecho tardísimo Me he puesto a ver Una cosa en la tele Y se me ha hecho Tardísimo Y tengo que deciros Que aunque Hará más de una hora Así Casi dos más bien Que me he puesto La mascarilla Aún sigo teniendo La piel Extra hidratada En serio Es exagerado Es que la toco Y noto residuo Todavía Brutal Lo de esta mascarilla Pero bueno Me voy a hidratar Tanto el contorno De ojos Como lo que viene Siendo el rostro Así que va a ser Súper completo Y bueno Voy a aplicarme El contorno de ojos Estoy utilizando Este de mirra Y colágeno De Maminat Eso Digo que es que Lo voy a decir mal seguro Y bueno Cojo un poquito Con una Espatulita Porque Viene así en tarrito Y es fácil pasarse Así que como De contorno de ojos Hay que coger muy poquito Cojo un poquito Con la espatulita Me lo distribuyo Bien en los dedos Y me doy Unos toquecitos Y para la aplicación Del contorno Tengo un juguetito Nuevo de foreo Que es este Que se llama iris Me lo enviaron Hace ya unas cuantas semanas Pero de hecho No me pidieron Que hiciera nada Con él Me dijeron Que bueno Pues que lo probara Y que si quería Hablaba de él Y si no No Que hiciera lo que yo quisiera Y tengo que deciros Que me está molando Como todo lo de foreo Me mola muchísimo Este dispositivo A ver si me va Tendría que haber empezado A hablar antes Pero bueno No pasa nada Este dispositivo Es un masajeador Del contorno De los ojos Y lo que tiene Tiene como dos funciones Una simplemente Lo que es el masaje Y otra masaje Más vibración Yo siempre me pongo El doble Y va dando toquecitos Y lo que hace Es distribuir El contorno de ojos Masajear la zona Para activar La circulación Y demás Y nos va a ayudar A alisar más la zona A reducir ojeras Bolsas Arruguitas Y demás Y ya sabéis Que yo El tema del contorno De los ojos Soy un poco Maniática Así que Me está encantando Me mola muchísimo Y bueno Voy a ello Son 30 segundos En cada ojo Ay que me he equivocado Y le doy donde no era Ahora Ahora Es que lo dejas Y el solo se mueve No hace falta Ni que lo muevas tú La sensación Es como si dos dedos Te estuvieran haciendo así En serio Es muy fuerte La primera vez que lo usé Me quedé loquísima Porque es que es real La sensación De dos dedos A los 30 segundos Vibra Y cambias de ojo Ya vibra O sea Cambia la vibración Me aplico la crema Aunque ya os digo Que voy súper Hidratada hoy Estoy utilizando Ahora mismo Para la noche La Revitalif Laser por 3 De L'Oreal Que tengo que deciros Que me gusta muchísimo Pero muchísimo Ya sabéis que yo Cuando a veces recibo Cremas de este tipo Que en principio A lo mejor están destinadas A pieles algo más maduras Que la mía Es como que Uff Pero a veces las pruebo Y me sorprendo De verdad Me sorprendo Porque es que esta Crema es una maravilla No es nada 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 grasosa Se absorbe enseguida Deja la piel Como brutal No sé De verdad Me gusta muchísimo Esta crema Muchísimo Y hasta aquí Esta noche De mimitos Con vosotros Como habéis podido ver Limpieza profunda E hidratación Súper profunda También Ahora mismo Tengo la piel Radiante De verdad Me siento Como súper limpia Hidratada Jugosa Elástica Me encanta Esta sensación Para irme a la cama Espero que os haya gustado Este vídeo Que hayáis pasado Un buen ratito Por supuesto Espero vuestros comentarios Contadme Que os ha parecido Esta rutinilla Que hago una vez a la semana Si vosotros sois De hacer estas cositas También Que productos utilizáis Bueno Lo que vosotros queráis Abajo en los comentarios Me lo dejáis Y yo abajo En la cajita de info Os voy a dejar Los nombres De todas las cositas Que he ido utilizando Os dejaré links De ellas Vale Para que sepáis Donde comprar Tengáis más información Y esas cositas Os dejo también Mis links a redes sociales Para que me sigáis Si os apetece Y cualquier otra cosita De interés Ya sabéis Que aquí abajo está Así que no olvidéis Echarle un vistacito Tampoco os olvidéis De suscribiros al canal Si no estáis ya suscritos Y de dejarme Vuestro like Vale Muchísimas gracias A todos por estar por aquí Muchísimas Requete Muchísimas gracias Y ya lo sabéis Nos vemos dentro de nada En un nuevo vídeo Un besazo enorme a todos Buenas noches Y ya lo sabéis Gracias.